Hola amigo, lo que pasó es que la verdad estoy en este momento un poquita asustada yo vivo sola, vivo aquí en Venecia yo ya una semana viviendo acá en esta parte de estudio pero no se la pasan ni asustándome yo en este momento estoy asustada estoy aquí en tierra de meditación se la pasan asustándola, ¿qué le han hecho? por lo menos en este momento escucho zapateos ahí en la sala y el televisor de mi sala se prende y yo estoy aquí encerrada con ella en mi cuarto y la verdad estoy muy nerviosa no sé qué hacer, si salieron, gritar, no sé no, primero no tenga miedo téngale miedo a los vivos cálmese pero mira que en este momento hay una persona allá afuera se va a pasar, corriendo pero si hay una persona, ¿qué tal que sea de verdad? y no un fantasma no, yo vivo sola por eso, ¿y qué tal que se haya metido esa alguien? ¿cómo así que hay una persona en su apartamento? no, 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 llevan una semana acá asustándome yo llego y me tocan no sé, me dan cosquillado todo feo tengo sueños asustibles ¿cuántos años tiene usted? 22 ¿y a qué se dedica? yo soy enfermera ¿enfermera? auxiliar, sí señor y en este momento está en su habitación y trate de calmarse mire, no le va a suceder nada de eso estoy seguro no le va a pasar nada primero cálmese porque si no se calma la mente le va a empezar a jugar malas pasadas y va a pensar que todos la están asustando y todo, cálmese cálmese primero yo escucho también niños o sea lo que es a la hora de la madrugada escucho niños escucho perdón de hablar por eso pero por favor cálmese y vamos a hablar despacio primero quiero que se meta en la mente que lo que está ahí al lado suyo no está en la vida real Dios mío yo tengo el perfisor prendido y todo el mundo porque si yo digo que ahora soy oscura no, pero pero tiene pero tiene las luces prendidas está en el cuarto sí, está en el cuarto prenda las luces tómelo con calma cálmese tranquila piense que lo que si hay algo ahí si es que hay algo ahí él tiene que entender que usted es la dueña del lugar y que usted es la que está viva y ellos se tienen que ir si usted les muere cálmese si no se calma todo va a empeorar bueno, sí, sí tiene que calmarse creo que usted como enfermera ha visto cosas peores en su vida y ha pasado por situaciones muy duras en la realidad ¿sí o no? pero es que vivir algo tan normal o sea si hubiera que en este momento como estoy no, no, no por eso cálmese usted es una vieja valiente es enfermera lo que han visto las enfermeras y todos sus días mirar ahora piense que lo que está ahí no es lo no es lo más mínimo frente a lo que de pronto esto es en la realidad accidentes gente sufriendo usted ha estado al lado de la muerte gente que muere ¿vale? entonces cálmese porque si a usted le da miedo y empieza a tener más miedo dicen que estas se llenan mejor dicho están apropiando del ambiente y todo a ver el temor cálmese primero cálmese y logre hablarme normal cálmese piense que ya está sola ahí que no va a pasar nada usted dice que la asustan ahí hace una semana ¿hace cuánto oí usted ahí? ¿cuándo? ¿cuánto? dos meses ¿dos meses? ¿y arrendó ese apartamento? sí, lo que pasa es que yo vivía en una vereda allá en San Diego pero ya no había trabajo ni nada ahí no había trabajito acá ¿por eso? ¿me arrendó el apartamento? sí, señor un apartamento ¿cómo lo arrendó? o sea me lo arrendaron sí, pero ¿cómo? ¿cómo? quiero saber ¿cómo fue el proceso? de una amiga de una amiga de Joana ¿de una amiga? ella me recomendó y estoy viviendo acá y pues como me doy el trabajo vivo no, no, por eso pero usted firmó unos documentos algo con el dueño del apartamento ¿cómo fue eso? porque quiero ir a la raíz del problema siempre quiero empezar desde el principio ¿cómo arrendó usted el apartamento? Joana, pues Joana pues yo pasé y le dije sí, para acá para Bogotá y Joana ella me recomendó aquí con doña Olga y yo firmé contrato con ella y yo necesito de acá ¿qué contrato firmó? ¿qué papeles le pidió? no, pues como yo soy amiga de Joana pues yo no fue mucho así yo entré como prácticamente no, pero usted pero usted es la que va a vivir la que vivía ahí sola sí, señor por eso el que le está arrendando a usted pues debe tener debe pedir unos papeles a usted a si usted sea una uno, ¿cómo se dice? es una recomendada yo lo firmé a seis meses ¿perdón? un contrato a seis meses ¿pero qué papeles le pidieron? ¿cómo fue la diligencia del arriendo? a mí me pidieron una referencia personal me pidieron una fotocopia de la cédula y la certificación del trabajo y está trabajando actualmente ahí bueno y la llevan asustando una semana ¿qué le dijo la dueña al apartamento? te lo juro te lo juro que estoy ahí señor y como no está que él cálmese tranquila tranquila que lo que esté ahí no le va a pasar nada que la de Martín quiero que me discurra porque a ver le voy a hacer otra pregunta ¿usted estaba oyendo el programa de radio? ¿sí? ¿usted estaba oyendo la mega? ¿estaba oyendo el cartel paranormal? no tengo dónde oírlo pero yo sé que ahí los sintonizan ¿perdón? ¿qué? yo sé que los domingos los sintonizan los domingos ¿por qué nos llama aquí hasta ahora ¿qué estamos haciendo acá o por qué? porque necesito ayuda no sé Laguna a mí no me cuadra la historia la verdad yo tengo algo para eso es cierto y ahora y lo que le digo si esto es verdad nadie lo sabe pero mire si esto es verdad tranquila tranquila que si ahí pasa algo usted precisamente está narriendo llevan una semana asustándola ¿qué es lo peor que le ha pasado? por lo menos yo escucho mucho espazo yo escucho niños llorar o sea yo no perdería mi tiempo si no me hubiera si estar aquí ¿verdad? no, no, no ¿ha grabado algo? no, no soy capaz pero audio en su celular de los llantos que oye ¿y no serán sonidos de apartamentos de al lado? no, es acá mismo, es acá mismo porque a veces los apartamentos son tan pequeños que se oyen ruido de otros apartamentos y uno pensaría que es en el de uno y por dos y media de la mañana el televisor me lo han prendido yo escucho que la niña era la hora bueno ¿y por qué no llama? llame a la dueña del apartamento y se lo devuelve y dice que pasan cosas que usted no puede vivir ahí ay no sé qué edad lo que me quiere no es hable con la persona tiene la ventaja que está ahí en arriendo hable con la persona y cuéntele lo que le está pasando ahora usted es enfermera y lo que pero a ver ¿por qué está llorando? está en su cuarto tiene las luces prendidas ¿cierto? ¿aló? me da puto si no se calma no le puedo ayudar otro gol laguna yo sí creo sí, no totalmente uno se da cuenta y hombre, mire y yo les digo una cosa de verdad si a uno lo llevan ajustando una semana en un apartamento de laguna yo no estaría en el apartamento solo no, yo le he entregado yo le contesté no, así usted no lo entregue pero usted no estaría ahí a esta hora solo ¿sí o no? no, no, no o estaría acompañado con alguien entonces igual yo siempre les he dicho mire si van a llamar a tomar del pelo a ahogar posiblemente esta noche si los asusten pero y además laguna si no le empieza a pasar es un apartamento en el que uno está viendo uno llama al arrendatario ¿sí o no? sí usted le contó un caso en que la inmobiliaria le devolvió le echaron para atrás la negociación les cuento el caso un amigo arrendó un apartamento en unos edificios nuevos en Bogotá en un piso 16 y el hijo de él que tiene 3 años dijo que había un señor muy feo que lo estaba esperando siempre en la esquina del cuarto ok y él creía que era producto de la imaginación del niño hasta que el perro que tenían se quedaba gruñendo y ladrando y llorando hacia la esquina donde el niño veía a este señor hasta que una noche una madrugada el niño salió corriendo porque el señor dijo o le dijo al niño a mi amigo que el señor ya estaba agresivo que ya lo quería golpear y el perro también resultó como afectado y él dijo no o sea no creen esto pero dijo ya esta situación salió de control ya tengo que devolver esto porque de verdad que pasa algo raro y efectivamente le devolvieron habló con la inmobiliaria y le devolvieron pues le buscaron otro apartamento claro no 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 es que ahora y si esto es verdad nadie sabe pues la niña debería estar ya en otro lado y no sola en el apartamento por ejemplo ¿no? exacto ahora no estaba muy enterada del cartel ¿no? no es que los domingos lo sintonizan y estaba viendo televisión lo del contrato de arrendamiento no me cuaja muy bien la historia no ahí dudó mucho ¿no? como no es que otra persona estaría ya en la inmobiliaria haciendo el reclamo o la persona y chao es que bueno yo voy a ir un poco más allá esta llamada cuando dijo lo del domingo sonó igual que que la llamada del tipo de la brujería cuando dijo el domingo yo si no yo si soy muy de no creen las casualidades el tipo también dijo mire el domingo ¿será que es un grupito de mamando gallo? pues igual tenemos el número del señor lo podemos llamar y hacer la prueba porque también veo mucha gente en twitter diciendo que el señor ya había llamado ¿sí? sí es que una vez yo a veces recuerdo así voces otras veces si me pasa pues soy humano no soy un robot pero uno cuando oye mucho las historias se va grabando las voces ¿no? como cuando llama al profe Cali y uno ya conoce las voces que le dicen ah este man es tal y dicen que era el mismo tipo de la llamada de Bucaramanga de hace mucho tiempo de hace mucho tiempo no me consta pero si hay dos ítems el primero cuando dijo lo del domingo que también lo dijo el señor de la llamadora pues que sí sea una realidad y que el señor sí digamos está sufriendo eso pero sí tengo mucha gente de hecho tuve dos llamadas acá gente diciendo oiga laguna este man ya ha llamado entonces ahorita vamos a salir de la duda tenemos el número si dio el número real y yo les digo mire es que yo también puedo pensar en algo laguna si ahora lo están asustando en su casa sí o no y pasa de verdad algo paranormal en la casa laguna yo le pregunto usted se encierra en el cuarto o se sale de la casa no yo me salgo se sale uno sí o no uno se sale de la casa y busca a alguien y si no tiene a alguien uno sale a la tienda del barrio sí o no si yo esta noche llego a mi apartamento hijo de madre y veo que hay un niño parado al borde de mi cama y se desaparece y creo que esta noche no voy a dormir en mi apartamento yo no tendría tiempo laguna para sentarme al borde de la cama y llamar a una emisora y que uno ni siquiera sabe donde está llamando bien uno primero llama a los parientes al del señor del apartamento a alguien o uno llama después a contar la historia pero en ese momento uno decir estoy encerrado oigo unos pasos afuera yo en el momento y si viene pasándole hace una semana no sé diferente uno decir mire aquí me asustaron hace ocho días no he vuelto a asustar y empezaron a asustar en ese momento pero no sé y la típica ¿no? y cuelga en vez de uno calmarse y mire y esto es para todos con el tema paranormal tranquilos que ahí no va a pasar nada claro lo pueden asustar a usted pero yo en estos años he aprendido que si usted se calma y lo primero de buena manera pregunta si hay alguien ahí o algo y usted y lo dicen los expertos en lo paranormal usted tiene que hacerle entender a ese fantasma que está ahí que usted está en la casa y que es su territorio y si usted no le muestra miedo su grande el fantasma se va a aburrir y se va a ir o si necesita algo y usted no lo asusta se lo hace saber ¿cómo? no sabemos pero usted entenderá el mensaje mediante un muñeco que se mueva y usted dice fue mi novio el que me regaló el muñeco y él murió se está despidiendo le prende usted una velita pero no sé muchas cosas no me cuadran en la llamada y si es verdad que vuelve y nos llame la señora y nos cuente porque hay muchas cosas que no me no me cuadran en la historia de hecho hay mucha gente esto ya ya estoy viendo la mayoría que es un hombre que pone voz de mujer me cuesta ¿sí? sí uy pero que berraco porque la voz si creo que es de mujer yo ahí si me comí el cuento pero no y mantenerla mantenga la voz de mujer en ese estado si usted es hombre solamente muy gente muy profesional en el tema del doblaje lo puede hacer mantenerla así como lo mantuvo pero bueno vamos a dar el bueno o la otra es verdad y por eso le digo a ella si me está oyendo si es verdad lo que yo siempre he dicho Laguna en este momento yo no le puedo dar ayuda a nadie en lo paranormal ¿sí o no? puedo llamar a alguno de los invitados y le dará una asesoría pero así como que mejor dicho le limpiemos el lugar a distancia y le sanemos todo no vamos a hacerlo eso no pasa un invitado ¿qué le puede decir? enciende una velita haga una oración trate de calmarse o la más fácil no pase la noche ahí y si la actividad paranormal se mantiene uno tiene que dejar ese lugar entregarlo qué sé yo o buscar ya a alguien mañana con calma mire yo soy religioso creo en el padre busca un padre padre venga ayúdeme en mi casa están sonando cosas ¿qué puedo hacer? el agua bendita me funciona voy a comprar un escapulario y usted me lo bendice qué sé yo de pronto va el brujo del barrio el brujo mañana lleva unas hierbas y las quema allá un incienso y le solucionó el problema pero hasta ahora es imposible solucionar el problema puedo llamar a alguien y le doy una asesoría es más quiero comunicarme con Xavier para completar la otra historia y de paso que alguien que se mueve en el tema de la brujería de los fantasmas ¿qué consejo le daría a alguien si lo empiezan a asustar ya mismo en su casa? ¿qué consejo? si me preguntan a Daniel Tres Palacios le diría sálgase de la casa vaya pase la noche qué sé yo hasta en un motel se pudiera dormir a un motel y mañana mire la solución ¿cuál es la...? no es sentarse en el borde de la cama llamarme aquí y decir oye ¿cómo me ayudan desde allá para que el fantasma se vaya? eso no se puede si hay un fantasma hombre pues mañana con calma usted busca ayuda en lo que usted crea sea un invitado a los que vienen en el cartel sea el padre del barrio y ya mirarán qué hacen en el espacio allá en ese lugar ya tengo a Javier y voy a llamar entonces al... ah vaya a mandarle mientras tanto yo hablo aquí con Javier una cosita Javi buenas noches hola buenas noches Javi bueno ahorita una falla ahí extraña que tuvimos sí sabes que sí fue muy extraño ¿sabes? pero bueno Javi hasta ahora 10.56 suponiendo que hasta ahora están atormentando a alguien en una casa Javier Peñeros y la persona dice oír pasos oír sonidos llantos y uno está encerrado en el cuarto digamos que lo que se le ocurrió a uno lo primero fue encerrarse a uno en la habitación ¿cierto? sí ¿qué recomienda usted Javier uno hacer cuando uno está en un lugar que asustan? dejar la casa y mañana mirar prender una vela hacer una oración ¿qué le recomendaría a usted a alguien que en este momento nos está oyendo y lo están asustando? bueno en este caso pues una de las cosas que simple dicho y es más el tema referente digamos al miedo ¿no? el miedo de alguna forma como que logra efectivamente como somatizar o psicosear de una forma natural siempre y cuando en este caso sea algo justamente una actividad paranormal de pronto que recomiendo en este caso pues muchos obviamente de los pacientes o personas que viven ese tipo de experiencias es más efectivamente como a ver como lo puedo decir como que el miedo como lo que anteriormente pero no frecuentar ese tipo de espacios ya que hay personas que son totalmente vulnerables a ese tipo de situaciones si es algún tipo digamos de espacio pues también velado el pelo paranormal efectivamente pues bueno es la pobre obviamente si de pronto digamos a nivel religioso dar obviamente una bendición exorcizar la casa o el espacio como tal o llanamente poner una vela un velón o una vela sin importar su color de tal forma que logremos efectivamente así como liberar todo tipo de inflación energéticas larvas o cúmulos o presencias espirituales entonces a ver si le entendí sabe lo primero es calmarse si señor importante que ese fantasma de espíritu uno sienta que uno tiene miedo y segundo usted bueno si la persona es religioso algo una oración prender una velita y de pronto pedir por ese espíritu que está ahí pero de manera calmada totalmente si señor ahora si hago eso y la situación empeora sabe supongamos que hice eso le pedí por el espíritu que está ahí como que no ha podido descansar en paz prendo la velita y todo mejor dicho se alborota empiezan a pasar cosas ya estilo película en mi apartamento que aconsejaría usted bueno pues es que efectivamente muchas veces lo he dicho y lo voy a repetir en este caso bueno el tema digamos de presencias espirituales como llanamente lo hemos hablado de porter y demás los espíritus o lo que sea como fuere obviamente no va a como identificar algo físico por lo contrario se vuelven territoriales y terrenales y una de las causas como anteriormente es el miedo es como darle ese poder cuando llanamente ya una situación de esas pasa el hecho que usted se vaya de la situación en este caso de casa o lo que le esté pasando pues el espíritu no va a entender o lo que esté sucediendo en ese momento ¿cierto? entonces bueno es importante también porque también se puede digamos hoy en día existe digamos se puede digamos exorcizar una casa así como uno puede también exorcizar una limpieza exacto pero entonces claro si la situación empeora lo mejor es dejar la casa hasta uno encontrar la ayuda y regresar a hacer la limpieza claro porque si por ejemplo digamos en muchos de los acontecimientos que han surgido por ejemplo digamos que ya había sido por ejemplo algo a nivel natural por ejemplo un armero por ejemplo que ya ha sucedido algún asesinato pues literalmente siempre se va a frecuentar obviamente ese tipo de energía además los espíritus y la presencia tienen aceras temporales entonces como que siguen el mismo recorrido y no logran identificar de una manera natural o concisa obviamente a como uno que puede estar vivo literalmente muy bien pues mira ahí están las recomendaciones no me equivocaba mucho Laguna lo que hemos aprendido en estos años de lo que dicen muchos invitados mantener la calma una oración una velita y si todo empeora dejar el lugar hasta que uno pueda contar con la ayuda repito padre invitado del cartel el brujo del barrio y ir a hacer la limpieza porque es que no hay un repito no hay un manual para eso no hay un manual para uno decir ah no mire primero haga esto segundo haga esto no cada persona le va a brindar una ayuda diferente entonces para la niña que llamó si es verdad que la están atormentando lo que decía mantenga la calma haga una oración pida por ese espíritu o ese niño que está ahí si las cosas se empeoran o no se calman pues ya que están arriendo hable con el dueño y que mejor de pronto si logra tener una prueba un audio un video para que le diga al dueño mire esto es lo que suena la mitad de la noche hay un niño que llora acá descartar lo que yo le decía Laguna uno a veces en los apartamentos oye ruidos y son del otro apartamento y no creen que fueron el de uno por lo que hoy en día hasta los muros no son tan duros o que se yo no es concreto o en fin se filtran muchos sonidos y uno dice juepucha hay alguien en la sala y mentira que el sonido viene a otro lado pero bueno al que está oyendo esto quería aclararle esto si lo atormentan o algo es lo primero que se debe hacer y ya si empeora mucho deja el lugar y después mira a ver como lo como lo limpia si es que se llega a poder dicen que hay lugares que por más de que los limpies mantendrán la actividad paranormal pero bueno tratamos de comunicarnos con el hombre de la otra historia y no no contesta al hombre puede haber ahí un complot entre él y la otra niña molestando quien lo sabe pero sabe también llama un hombre y también es ayuda si uno dice que y uno está seguro que lo está atormentando una bruja y uno de pronto se levanta a la mitad de la noche y ve a esa mujer por ahí en el patio de uno o algo se sueña uno con ella lo rasguñan a uno sin que uno sea el que se está lastimando sino aparecen los rasguños le tocan a uno la nuca que era lo que contaba el oyente que recomienda usted en ese caso bueno pues en este caso es importante porque si hablan de la parte paranormal hay cierto tipo digamos como de reflejo por ejemplo en nuestro cuerpo denominado lo que son laceraciones en el lado digamos de actividad o no paranormal así como existe por ejemplo la parálisis de ensueño que también está comprobado médicamente que también es un exceso o presión del cuerpo a nivel cerebral con la historia incluso yo estaba ahorita escuchando al señor pero infortunadamente no sé qué pasó pues Dani con todo respeto pues no sé si realmente puede ser algún tipo digamos más como de psicosis lo que le pasaba al señor porque en ese entonces o lo que yo estudié ahorita no había algún tipo de actividad por ejemplo como de arqueque psíquico no le encontraría absolutamente nada o llanamente puede ser eso lo que tú decías ahorita por ejemplo hay espacios que tienen un poco paranormales o personas que llanamente tienen facultades algo importante que pase o no en un espacio o casa o como fuere si usted tiene un tipo de facultad lo que yo noté fue en él fue eso no creo que sea literalmente una bruja son cierto tipo digamos de actividad de presencias espirituales que donde él quiera puede cambiar de casa a lo que quiera pero siempre van a seguir es una facultad literalmente lo que logré como bueno medianamente detallarle efectivamente y pasó algo totalmente extraño en la llamada pero bueno esa sería como mi opinión y obviamente el estudio que alcance a hacerle al señor muy bien bueno Xavi gracias por ese par de asesorías pensando en que las historias son verdaderas ahí tienen la recomendación de Xavi de lo que se debe hacer si son mentiras bueno siempre aquí en los espacios de radio paranormales a nivel mundial siempre hay gente que ya me cuida bromas y todo y a nosotros pues nos quedamos no soy brujo para saber quién está diciendo verdad quién está diciendo mentiras pero creyendo que a usted le está pasando lo de la niña y es verdad mire lo que acaba de decir Xavi si usted lo están atormentando las brujas también Xavi ya le da la respuesta si es que creen en Xavi si no hay muchas personas que les pueden dar otra respuesta totalmente distinta cuando buscan la solución bueno Xavi no lo molesto sé que está con su hijo hasta ahora gracias y están ahí entonces más bien para los que de pronto lo buscan a usted ya de manera privada que tienen un caso paranormal un apartamento lo sigue la bruja que se yo en qué línea se pueden comunicar con usted muchísimas gracias Daniel efectivamente al 311 865 469 o 321 432 76 78 el cartel de la mega bueno momento de seguir escuchando historias historias paranormales hasta ahora alo la mega alo buenas noches buenas noches quien habla Dani como esta buenas noches bien gracias con quien hablo me resuelvo el nombre tranquilo amigo bienvenido y hágale oímos su historia cuente imagina que yo siempre toda la noche escucho el cartel de la mega si mi mamá le da mucho miedo mucho miedo y me la tengo que aguantar pero lo escucho bueno Dani esto quería contarle una historia que me contó mi mamá pues que ella cuando acabó el embarazo mío si y ella tenía o sea ella tenía un hermano y ella tenía otro vino si y pues mi mamá en siempre las palabras me quería abortar entonces pues mi mamá me hizo todo y pues en ese tiempo era o sea abortarlo era como muy o sea ya sea como un delito o sea era muy no como ahora y pues ella tenía todo listo una noche o sea al otro día ella muy temprano iba a ir a hacer esa vuelta entonces pues ella ella me cuenta que esto pues en ese tiempo el papá de ella o sea mi abuelo ella ya iba muerto yo pues obviamente no lo conocí esto entonces pues ella el otro día tenía todo listo para ir a abortarme entonces ella se acostaba a dormir ese día ella lloraba todos los días ella se sentía mal ella o sea porque no quería tener más hijos entonces mi papá pues porque mi papá era pues en ese momento tenía dificultades o sea muchas cosas o sea no tanto por como el hijo el hijo como tal sino que el hijo fuera de él ¿me entiendes? sí entonces pues ese día ella se acostaba a dormir entonces ella se se durmió y pues ella soñó que esto ella le hacía una carta entonces en la carta decía felicitaciones por ese por ese por ese por ese premio mucho juicio mucho cuidado usted sabe que siempre voy a contar conmigo para todo y mucho juicio o sea le repetía mucho esa palabra mucho juicio y ojo pues y que al final de la carta me dice mamá me la ha contado muchas veces y se ha puesto a llorar cuando me lo cuenta que cuando termina la carta está bien la firma de mi abuelita o sea y cada vez que llega a esa parte de la historia ya se pone a llorar y al otro día ella se levanta se va para el cementerio si y va y se lleva flores y pues le pone el nombre de mi abuelo pues quería contar la historia pues porque están hablando hoy de los sueños y pues esa es mi historia muchas gracias a usted por compartirla 11 de la noche 18 minutos el cartel paranormal está al aire laguna una historia aló la mega aló sí como no bueno no solamente era para contar una historia que me había pasado hace unos años atrás adelante muy fuerte sí adelante entonces yo como viajero andaba por muchos pueblos de Caldas de Nariño de pronto llegué un día a un pueblo de Salamina Caldas sí llegué más o menos a las 5 de la noche y guardé el carro pedí comida dentro del restaurante del hotel me acosté una pieza muy inmensa de grande muy fuerte muy 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 fría o como más bien de esas piezas casas viejas yo llegué cuadré mis maletas o de NIC siempre me ha gustado cargar la biblia pero me acosté cansado de pronto y cuando a la media hora o una hora sentí cuando una cuando una bolita desde una esquina de la pieza rodó a mí debajo de la cama y yo dije ¿qué es eso? ¿por qué rueda así eso? ¿qué será eso? yo traté de dormirme pero cuando al momento me sorprendió en el pecho un ataque fuerte de algo pesado que zumbaba en mis oídos también y la lengua se me empiezó pero en ese momento como creyente al evangelio me acordé que hay fuerzas del mal que batallan contra el alma e inmediatamente yo invoqué el nombre de Jesús y dije hay mucho poder en el nombre de Jesús en dos veces me soltó me levanté abrí la biblia en el salmo 191 invoqué el nombre del señor leí ese salmo y me acosté a la media hora volvió y me atacó y volví hice lo mismo pero ya de rodillas levanté los brazos y yo le dije señor aquí hay fuerzas del mal que batallan contra el alma y la biblia dice muy claro porque las armas de nuestra las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús para el rompimiento de fortalezas ahí lo invoqué con más fuerza y de ahí se fue y esa noche no me molestó más me persiguió siete meses me persiguió por Tuker me persiguió por Ipiales me persiguió por Manizales por todas partes y de allí algún día me tocó que sacar ayuno y oración en la iglesia y no me volvió a molestar son fuerzas del mal que se quieren apoderar o alguien durmió en ese lugar y son espíritus que deambulan de esa manera y le sirvió a usted la oración claro lógico 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 porque yo creo rotundamente en las promesas de Dios cuando él dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces cuando nosotros clamamos a él él dice clama a mí en medio de la angustia yo te libraré y tú me honrarás y dice todos los que miraron a mí sus rostros fueron alumbrados y nos fueron avergonzados clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces a todos los que les pasa estas situaciones doy un consejo en general sí para que ellos se acuerden que hay una realidad de Dios viviente que nos da una esperanza que nos da un consejo y un auxilio inmediato para nosotros poder ser salvos de aquellas desgracias que suceden muchas veces invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás es un consejo sencillo y un acontecimiento que me sucedió que viví y tuve esa experiencia y realmente uno se siente alegre porque ve que hay un Dios que responde bueno muchas gracias por su consejo siempre para servirles gracias bueno mira ahí está otro consejo más lo que hablamos ahorita de Laguna cuando uno siente que lo asustan está el consejo mire de este hombre que sigue la Biblia sigue la oración está el consejo del otro que dice calmarse y prender la vela son diferentes consejos cada quien en su vida sabrá y experimentará que le sirve en un momento de sentir miedo por algo paranormal no por algo real buenas noches buenas noches quien habla Juan de Medellín Juan desde Medellín Juan bienvenido cual es su historia mira la otra vez eso fue como en noviembre más o menos yo Juan si quiere apague su radio si no se va a enloquecer y nos oye por el teléfono ahí perfecto Juan ahora sí cuéntanos yo era celador en una escuela y yo cogí el turno desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde pero eso era los sábados en semana era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde pero resulta que un día el compañero de las 6 no llegó entonces me tocó cuidarme me tocó hablarme porque no podía quedar eso solo allá yo no tenía pues nada para comer no tenía yo no tenía cobijas no tenía con qué acobijarme no tenía ruana no nada entonces esperé y esperé y el hombre a las 8 de la noche nos miraba por la escuela ahí cerca pasaba una quebrada sí y la culpa que pues a mí ya me dio hambre y salí por un sendero que está entre la escuela y la quebrada y resulta que yo vi a lo lejos un viaje de chamitas como leña como algo como si alguien hubiera recogido para hacer una fogata sí y pues yo me quedé mirando porque a mí me pareció extraño eso porque yo no vi a nadie recogiendo eso en el día bueno yo pasé no puse tampoco mucho cuidado pero más adelante había otro viaje de leña igualitito al que yo había visto antes entonces ahí sí pues yo me extrañé ahí sí me puse pilas y mire para atrás y el viaje de leña que de las camisas esas de las primeras ya no estaban y entonces mire a la segunda y eso se estaba moviendo y de repente vi que empezó a levantarse aló sí lo estamos oyendo empezó a levantarse y pues yo no no lo pensé dos veces ya eso tomó forma como 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 de un ente y empezó a tratar de salirse de la quebrada como a como a al paso mío sí entonces como le parece que ya yo salí corriendo yo no pasé nada por ahí no pasa ni el puto perdón la palabra tranquilo entonces me devolví ya me encaleté bien encaletado por ahí en un salón y no yo no volví a salir más pero como le parece que cuando yo salí corriendo yo sentí una carcajada pero de mujer pero chillona pero 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 espantosa 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 y y esa es la historia mía y pues tenía algo más para contar claro adelante mira a ver yo yo tengo whatsapp y tengo tengo facebook y como te parece que yo tengo en mi celular una voz yo estaba escuchando precisamente la mega estaba escuchando el cartel paranormal sí 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 y yo estaba revisando unas fotos que me mandó una muchacha de por allá de la costa ella me había me había mandado cuatro fotos entonces me puse yo con el dedo y ya no vi cuatro fotos sino siete me pareció como extraño pero eso no viene al caso lo que pasa es que cuando yo estaba revisando esto llegó un mensaje al celular mío sí yo aquí lo tengo y y me pareció extraño porque era de un color muy diferente y no estaba la foto de ella ni tampoco estaba la foto mía pero resulta que ese mensaje salió de aquí de mi casa porque ya después con el tiempo apareció la foto mía ahí como si hubiera mandado un mensaje de aquí o sea es como si usted le hubiera respondido a ella en nota de voz sí como si yo como si como si hubiera salido el mensaje de aquí de mi casa de su celular sí de mi celular pero usted nunca envió nada no yo no envío esa voz no porque yo tengo ojos de hombre hasta donde yo sé y es una voz de mujer y se entiende que dice y la voz dice dejen dormir creo que dice dejen dormir hay otra persona que dice virgen dormir porque yo le mando a veces a varias personas pero yo quiero que ustedes analicen yo no sé mandar eso por instagram no no sé nada pero si alguno quiere escuchar la voz y mandarlo allá se apunte en mi número y yo les mando con mucho gusto el mensaje pues si quiere internamente ahorita el de Laguna puede ser ya internamente lanar un número para que se lo envíe Lagunilla y lo compartimos con la audiencia creyendo en que él dice mire yo no mandé este mensaje salido de mi celular y es la voz de una mujer al parecer ya ahorita pues que se lo compartan a Laguna sería interesante oírlo al hola amiga al hola Dani buenas noches buenas noches quien habla habla con Jonathan Jonathan gracias por llamarnos que nos quiere contar pues primero que todo felicitarlos por el programa que muchas gracias por acompañarnos en las noches a usted gracias por oírnos hombre bien pues tengo dos historias una es relacionada con los sueños y otra pues que me pasó en el ejército si cuando presté servicio la primera es es algo que me pareció muy bonito la verdad yo tenía una tía que era terminal de cáncer y ella estaba en un hospital de reposo y un día cinco días antes de que ella falleciera pasó algo yo estaba en mi casa estaba durmiendo y me soñé que que ella se había ido del hospital se había salido nadie sabía donde se había ido propuestamente había salido por una ventana todo el mundo salió a buscarla si y pues yo obviamente me fui a buscarla también yo estaba buscándola yo dije no pues yo me voy a buscar en el terminal está en el terminal de transporte y yo la vi cuando pues como cuando ella estaba sana con el cabello largo liso bonita y yo le acerqué yo le dije tío usted para donde va que que va a hacer todos estamos preocupados buscándola y usted pues nada no le reporta ni nada ella me dijo papá le va a decir una cosa yo me voy a ir pero no quiero que le digan ahí yo voy a estar bien yo pues voy a estar muy tranquila voy para un buen lugar pero no quiero que le digan nada ahí y pues así fue listo yo me desperté y yo uy qué pasó y pasaron que unos cuatro o cinco días y falleció pero pues yo me fui tranquilo o sea yo yo pienso que ya se fue para un buen lugar se despidió y la segunda historia fue es con brujas estábamos prestando servicio y nos tenían cuidando una carretera en un lugar que se llama Vistarmola por eso es en el metro en el metro sí señor sí esa carretera pues conectaba a un a un cacerío y estábamos haciendo el seguimiento ahí por una cuestión bueno unas cosas que tenían allá guardadas que supuestamente ya sabían que que iba a llegar la el gaula y esto bueno estábamos quedando la carretera y yo estaba con un compañero que estaba enfermo prestando guardia y a unos 15 metros estaba el otro compañero mío y en la parte de atrás había un abismo el abismo nos rodeaba detrás de la carretera pero entonces al borde de la carretera había una maraña un monte digamos como selva sí nosotros estábamos ahí metidos cuestión de dos minutos suena un pájaro grandísimo atrás de nosotros por donde está el abismo y el compañero mío con el que yo estaba ahí me dijo eso es una bruja él es de un pueblo que se llama la Jagua de Ibirico que son me dice que él conoce muchísimo de brujería porque ese pueblo es o sea se ve bastante el tema de brujas la Jagua el de Neiva de Huila perdón si no 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 la Jagua de Ibirico eso es en la costa otro otra Jagua si otra Jagua y es otra Jagua y bueno suena este pájaro grande atrás de nosotros o sea hace un río feísimo a mí sí se me espantó la o sea yo sí sentí miedo pero yo no pensé que fuera nada raro y le dije bueno esa mierda debe ser muy grande porque se llama durísimo el caso es que el pájaro pasa y como a los dos minutos el compañero que estaba como unos 15 metros salió sin el fusil sin chaleco no tenía ni siquiera la chaqueta la guerrera iba caminando por toda la carretera y imagínense era la noche y ese lugar donde estábamos es peligroso nosotros lo vimos caminando pero él iba caminando tonto se me ha robado y pues el maricero es el partero con el que yo estaba y dijo ese man lo está embobando esa bruja pues efectivo que la bruja estaba pasando por el lado del abismo y sonaba hacia allá hacia donde estaba el abismo y el compañero iba caminando hacia el hueco entonces pues ambos salimos espantados a correr para donde estaba él y llamándolo cierra cierra para donde iba cierra cuando ya llegamos y le tocamos el hombro mi man me preguntaba venga marica mi fusil donde está mi chaleco todo él no sabía para donde iba y la bruja se seguía se seguía moviendo hacia el hueco y se se asonaba sonaba como el pájaro grandísimo pero al final se fue al final pues pensamos que la bruja se lo quería llevar y ya esas son las historias muchas gracias buenas noches ¿cómo están? bien gracias ¿quién habla? Steven Steven gracias bienvenido ¿qué historia nos quiere contar? bueno tengo dos la primera fue que mi papá me la contó de una vez que estábamos hablando de cuando él estaba joven entonces estaba trabajando en una finca en la Guajira y había un señor de que por ejemplo tenía una manga por reservar y eran las tres de la tarde y nada que la reservaba y de repente la manga estaba perfecta reservada ¿cierto? y así con mucho trabajo que tenía que hacer de la finca entonces con el paso del tiempo como que el señor le cogió consenso a mi papá y le dijo que le iba a mostrar un secreto que para para que mi papá se quedara con eso entonces sacó mi papá dice que eran tres muñequitos chiquitos más o menos de unos seis, siete centímetros y que eran negros con la boca roja entonces los puso ahí en la mesa y sacó un carro con clavos puntillas un montón de cosas y los pasó en la mesa y que esas cosas esos muñecos empezaron a comer esos clavos él le dijo a mi papá de que si él un día un solo día él les dejaba de dar esas cosas como que lo mataban por decir así y esas cosas esos muñecos se encargaron de hacerle a él todos los trabajos o sea todo lo que él tuviera que hacer esos muñecos se lo hacían entonces esa es la primera claro pero yo a mi papá le creo porque mi papá se ven esas cosas y la otra es algo que nos está pasando a mi esposa a mí ella ya llevaba más o menos años y son cosas raras o sea nosotros estábamos bien en el trabajo super bien se veía la plata y de repente empezamos para atrás para atrás para atrás para atrás y hemos estado por situaciones muy difíciles y pues todo se podría decir que empezó una vez de que nos despertamos un gusano de basura y había muchos muchos gusanos como debajo de la cama y por los lados del club también una vez entró un murciélago pues es que han pasado muchas cosas aparte también una vez mi esposa se despertó y vio como pues ella dice que era mi mamá como si estuviera ahí para enfrente de la casa pero enfrente de la cama pero pues nosotros vivimos solos también pues la gente empieza a sonar como si se prendieran y apagaran las luces por ejemplo esta semana yo siempre me reviso llena al hora de dormir para cerrar bien la puerta a manos de la puerta abierta son cosas que o sea son muy muy extrañas y yo lo que trato de hacer es como ignorar pero cada día como que se va intensificando intensificando y pues es como algo que para que nos vaya mal o nos separemos inclusive pues yo sé que uno uno no cree esas cosas hasta que hasta que le pasan a uno pero en facebook empieza a como si yo estuviera buscando a mi ex del pasado y que les mando solicitudes y empiezan los dos y hacemos los reclamos y yo no soy nomás una vez en una foto en instagram apareció un comentario pues obtengo en una foto de una mutaca y yo no lo hice y no sé y pues le tengo buena seguridad a las redes y no me lo tengo y pues no está hackeado y son cosas así como para que peleemos cualquier cosa son varias cosas que nos pasan como para que estemos mal y y nos unimos y hacemos de tanta que no pasan y empiezan a aparecer cosas raras pero lo chistoso es que tenemos los perritos y las perritas pues por ejemplo cuando se empiezan a caer las cosas y no se asustan ni nada ahorita cuando estaba hace como 20 minutos ella se estaba planteando el cabello y se le apagó la luz de repente y pues ella le dio miedo a mí me dio pues risa y también se cayó el decodificador del televisor entonces son cosas raras no le encuentro sentido qué está pasando o qué podemos hacer no le encuentro sentido qué está pasando o qué podemos hacer creo que ese es el final de muchas historias paranormales ¿no Laguna? que uno no le encuentra ¿qué puede hacer uno? y que da rabia porque no si no hay humano no hay un manual no hay algo así que uno diga mire encontré la solución a mi problema paranormal no lo hay va a encontrar la gente con problemas similares pero nunca va a encontrar la solución para todos mire tenemos el audio que un hombre nos dijo que se le hizo raro estaba chateando con una mujer y que de repente su celular envió un audio no lo recibió envió y él dijo pero no había nadie conmigo y pues es una voz de una mujer este es el audio existir en 2020 oiga existir en 2020 que está de fondo existir en 2020 existir en 2020 pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención oyéndolo así de primera Laguna? que no es como una voz humana no es como Siri no 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 o algo como el celular yo no 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 yo creo que es existir en 2020 no es es otro rudito de fondo si usted oye es como un es ese existir en 2020 no porque no 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 él dijo que este audio y que se oye una voz de una mujer que él nunca mandó el audio ah ok o sea la voz es lo raro no los sonidos es que lo que él dice es que cree que es un susurro que se dejen dormir por eso oígalo existir en 2020 o sea él dijo el audio lo enviamos se envió desde mi celular yo tengo voz de hombre y se oye es una voz de una mujer ok si ahí ya cambia o sea es todo este audio existir en 2020 y él dijo que lo que él logra entender es dice dejen dormir existir en 2020 al final dice dormiren algo así si 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 pero lo que yo noto es existir en 2020 que será la voz de alguna aplicación que se le metió o sea que por querer un diolo de grabar nota de voz cierto lo enviar audio en whatsapp y se mete ahí no sé cómo será el tema pero porque la voz es como la de un siri existir en 2020 como el traductor de google si es muy raro pero el otro item es que el señor no es muy afino en la tecnología de hecho para el audio me tocó escribirle yo a él para él reenviarme el audio porque no sabe agregar exacto entonces puede ser que algo pasó y más bien envió algo que él después al oír dice uy una mujer existir en 2020 porque es muy voz de aplicaciones ¿no? si 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 existir en 2020 existir en 2020 muy pareció a la voz del google traductor bueno en todo caso nuestro amigo quien sabe pronto que pasó hoy en día con la tecnología uno hunde un botón y puede hacer cosas que no que se meta un audio reenvió un audio grabó un pedazo de un audio que estaba sonando quien sabe pero si es una voz muy robótica existir en 2020 existir en 2020 existir en 2020 al hola amiga buenas noches ¿quién hablamos? habla con Mauricio Mauricio bienvenido ¿qué lo trae el programa? no para contar una historia si adelante muchas gracias esto me pasó aproximadamente hace como unos 16 años cuando estaba en el ejército tenía aproximadamente unos 2 años de soldado profesional estábamos en un pueblo en Cundinamarca un compañero estaba prestando el turno de centinela aproximadamente a la media noche si él pues inicialmente yo hasta ese momento no creía mucho en este tema de espantos brujas y todo esto si él se levantó a prestar el centinela cuando dormíamos en el mismo cambuche durante el turno todo el turno él fue echando insultos gritando si entonces pues él me entregaba a mí el turno de centinela yo le dije no hermano a la próxima me avisa y prestamos los dos el turno no marita es que hay una una bueno con insultos una bruja que me está acosando y yo que bruja ni que nada me paré a pesar del centinela estando en el turno del centinela la nube se bajó quedó totalmente enubado entonces pues me recogí a hacerme un cercalo al área de bivac ya que pues cuando las nubes se bajan es más fácil de que se le metan a uno cuando empecé yo a escuchar ruidos como cuando caminan sobre ramas en una parte alta sobre los árboles si yo en esos momentos tenía pues los visores nocturnos empecé a mirar con los visores nocturnos no lograba ver nada pero yo seguía escuchando los ruidos los pasos cuando pues de un momento a otro un aleteo como cuando una ave grande se despuesa en elevarse cuando yo llegué y cogí los visores nocturnos y miré hacia la parte donde escuché los ruidos vi una ave enorme una ave grandísima grandísima coge el vuelo ah pues que susto tan berraco yo lo único que hice fue ir y llamar al compañero que me recibía y a partir de ese día empecé a tener un suceso de repetitivo de ataques así similares a brujas esto pues de ahí para allá se me vino presentando una serie de apariciones de ahí empecé a ver sombras sombras que se me aparecían en los turnos de Sentimela pues esto era algo bastante pues preocupante porque yo no sabía distinguir si era algo verdadero o era producto de mi imaginación ya que pues era un una zona roja y pues no sabía si se me estaban metiendo si se me iban a meter o era como les digo producto de mi imaginación una vez vi una sombra haga de cuenta como como pintan a la muerte con un gabán y en capucha y esta sombra se me apareció a una distancia si donde yo veía que la sombra no tocaba el piso ella levitaba si y empezó a acercarse me acercarse me acercarse me acercarse me acercarse y pues yo pues asustado no es cierto y después estaba a mi turno de Sentimela yo no sabía si pensar que era alguien que se quería meter o era una imaginación mía o un espanto si entonces esta sombra cuando empieza a acercarse yo le puse un límite si le puse un límite y pues yo tomé posición de para abrir fuego y encargué mi cocina y el límite que le puse yo a esta sombra ella llegaba hasta ahí y nuevamente aparecía donde se me se me apareció y volvía y bajaba llegaba hasta el punto del límite y volvía al sitio donde se aparecía cuando se asuncao pues los compañeros ya habían notado mi actitud y pues se habían manifestado de que no querían patrullar conmigo pues ya que ellos me escuchaban hablando solo si pero una actitud pues para ellos rara realmente pues no era rara pues todas las veces que yo me levantaba a prestar sentinela pues se me aparecía yo lo que hacía era pues rezar orar si muchas veces les preguntaba a las sombras que que necesitaban que si necesitaban algo de mi pues que me lo dijeran entonces pues los compañeros pensaban que yo me estaba volviendo loco en esa en esa aparición de la muerte ya que hallamos la muerte el cabo se dio cuenta y él estaba por la parte hacia atrás atrás de mí cuando llegó y me dijo a mí me decían cuajado cuajado que tiene y lo volteé a mirar pero yo volteaba a mirar a la sombra como diciéndole al cabo la está viendo la está viendo pero parecía que él no la veía solo la veía yo y pues así hasta que ya poco a poco fue mermando esa situación y pues nada eso era lo que quería contar bueno amigo muchas gracias usted fue el encargado de cerrar el cartel porque ya llega la creepypasta lagunilla a usted muchas gracias a usted Daniel y a todos los oyentes recuerden nuestro correo elcartel arroba la mega punto com punto com a todos una feliz noche gracias por su sintonía y que en paz descansen gracias Gracias por ver el video